Debemos fijarnos netamente y enfocarnos en lo que estamos haciendo acá nosotros, en aprovechar estos días de entrenamiento, de estar juntos, de afinarnos mucho más de lo que nos vimos en el último amistoso. Yo pienso que si logramos eso vamos a confenetrar y lo ideal sería hacer un partido como el último que tuvimos en frente.